Bienvenidos a esta nueva edición de Ñan de Yarañe'e Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote del arquidiócesis de la Santísima Asunción. La Palabra de Dios Encontrarnos con el Señor, mirar sobre todo este mensaje de salvación que el Señor nos ofrece, es para que nosotros podamos ser santos. Todos somos bautizados y en este camino del bautismo, escuchando la Palabra de Dios, queremos hacer un camino de santidad. No nos olvidemos, hay un gesto muy interesante dentro del bautismo, en que el sacerdote o el diácono o quien está bautizando, hacen la señal de la cruz en la boca del niño y luego también en el oído. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque justamente el hecho de hacer la señal de la cruz en el oído es para que dice, escuchemos la Palabra de Dios. Cuando seamos grandes, dice en ese niño, pueda escuchar los consejos, la Palabra de Dios, saber. Y después, en la boca significa que el Señor también como que nos toca la boca, como que el Señor abre nuestros labios también para que dice, nosotros después podamos proclamar lo que escuchamos. Y es eso lo que queremos hacer, compartir hoy, en este domingo, la Palabra del Señor. Bueno, fijémonos, leemos del libro del profeta Abacú, que estamos en el capítulo 1, 2, 3, luego saltamos al 2, 2, 4. El justo vivirá por su fe, el justo vivirá por su fe. Esto es lo que nos presenta como leitmotiv, es decir, el centro, el caracú de la Palabra de Dios del día de hoy, la primera lectura en este domingo. ¿Y qué nos quiere decir Abacú? Que el justo vivirá por su fe. Ya en esta síntesis podemos entender. Si nosotros, en la fe, que significa adherirse a Cristo, vivir los mandamientos, entender, ya y cuá, veñan, de yara, hoy potada, ciertamente, eso es lo que nos dará vida. Es así de sencillo. Entonces, esta síntesis, ¿verdad? El justo vivirá por su fe, que nos dice el profeta Abacú, nos da a entender que la fe es un camino de adhesión total al Señor. Es un camino de encuentro personal con el Señor. Ese es el sentido, ¿verdad?, de la fe, el adherirse a Cristo, el saber. Da poimo, ahí coñan de Yarawí, la peña, peña de da poimo, ahí venían de Yarawí, ¿verdad? Incluso recordemos que dentro de la iglesia existen mártires que han muerto por su fe, proclamando a un Cristo resucitado, pero en su propia fe, en su propia vida, en su propia existencia. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, cuando el profeta Abacú aquí nos está ya saludando, digamos, porque estamos comenzando este libro, él nos está diciendo que el justo solamente puede tener vida por esa adhesión a Jesucristo. Escuchemos, dice, El Señor me respondió, Escribe la visión, grábala en tablillas, de modo que se lea de corrido. La visión tiene un plazo fijado, camina hacia la meta, no fallará, aunque tarde, espérala, que llegará sin retraso. El ánimo soberbio fracasará, pero el justo por su fidelidad vivirá. Palabra del Señor, te la vamos, Señor. Bueno, qué lindo, qué espectacular. Aquí te presenta prácticamente tres elementos importantes. Primero, es esa angustia, ese grito, ¿verdad?, de queja. Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio. Hasta cuándo, Señor. Hasta cuándo, Señor, por lo tanto, te voy a pedir auxilio. Y encima decimos, sin que me escuches. Es decir, es una forma como nosotros decimos que el Señor no nos está escuchando. Hasta cuándo gritaré violencia sin que me salves. Es la angustia que sale del corazón. Añan de ahí, esta vez, añan de angustia, añan de problema, añan de situación difícil, añan de hogar, añan de comunidad, añan de tubaope, añan de rentable, añeba. Añan de Sohue, añan de Entendé, añan de familia, añan de mena, añan de mirecon, añan de la escuela, añan de alguno, añan de cobe bahía, añan de agua, añan de tapé bahía, añan de alcoholismo, añan de droga, en fin, esto tenemos que saber, queridos hermanos, esta es la realidad. Y por eso, esta primera parte nos hace sentir y nos hace tocar nuestra realidad. Porque entonces, entrar en la religión, religarse con Dios, con los hermanos y con nosotros mismos, es en primer lugar, asumir y entender que vivimos dentro de una sociedad y una vida en la que vamos a encontrar siempre problemas y dificultades. Pero después viene una segunda acción, verá, dentro, siguen más preguntas. Pero dice, el Señor me respondió. La leña importante, añan de en guanágin, ante nuestra angustia, nuestro grito, el Señor responde y le dice, escribe, 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 grábala en tablillas. ¿Por qué será que dice, escribe en tablillas? Porque, cuando yo te doy la gracia, y después te doy la gracia y cuando vos estás bien atención atención a estos queridos hermanos entonces es muy importante lo que viene en esta segunda parte el señor me respondió escribe, escribe esto grábala en tablillas de modo que se lea de corrido va a ir a Yaleta que la visión tiene un plazo fijado camina hacia la meta camina hacia la meta anila reputati el señor no fallará aunque tarde dice y esto también es importante para nosotros queridos hermanos el señor algunas veces tarda no es que enseguida andeguero sapucay ya no se imagina ¿por qué? porque Dios va a actuar en nuestra historia Dios en todo caso te va a fortalecer en tu voluntad Dios te va a iluminar en tu mente en tu corazón tu inteligencia tu libertad para que tomes decisiones pero al final somos nosotros los que vamos a actuar es Dios que entra el que nos inspira y nos da la fuerza necesaria pero vamos a ser nosotros ¿verdad? al final y termina diciendo justamente consérvate fiel a sus enseñanzas justamente por eso te pedía que escribas dicen tablillas y después termina diciendo el ánimo soberbio fracasará si nosotros somos soberbios si nosotros nos encerramos en nosotros eso no va a ir muy lejos pero el justo por su fidelidad vivirá pidamos esta gracia al señor sobrevivir desde la gracia del señor en nuestra fe porque eso es lo que nos hace sentir felices y realizados volvemos enseguida con más y en dicha aranye y en dicha aranye San Cayetano Comercial tu lugar de compras en Luque carnes, panificados frutas y verduras ropería y muchas pero muchas cosas más ventas al por mayor y menor encontrarnos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL porque decidiste cambiar y mejorar elegiste ser quien siempre te propusiste tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto transforma tus sueños en hechos UPAP hacemos ayúdanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podes abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte porque decidiste cambiar y mejorar elegiste ser quien siempre te propusiste tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora transforma tus sueños en hechos UPAP hacemos Fundación Ñandiyera Ñe presenta el estudio bíblico modular todos los lunes estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas sábados estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la casa de las hermanas vicentinas Jejui 10 59 Casi Colón Para más información comunicarse al 0981 50 50 36 Estudio Bíblico Modular Ñandiyara Ñe Queridos hermanos estamos siguiendo con nuestro programa del día de hoy en este domingo la segunda lectura que presentamos en Ñandiyara Ñe Dominical Participamos juntos ¿verdad? Compartimos juntos Que cada uno también en la medida que vaya escuchando la palabra de Dios en la medida en que vaya entendiendo vaya agregando a la sencilla reflexión que yo procuro hacer con ustedes de ciertamente que más elementos podemos ir agregando a nuestra propia vida porque Y desde ahí entonces podemos organizar ciertamente nuestro camino tener nuestros proyectos a donde quiero llegar cuál es la estrategia para llegar a este camino de santidad nuestro objetivo la santidad El medio es la palabra de Dios que el Señor hoy nos regala Y leemos esta segunda lectura de la segunda carta que escribe a Timoteo ¿verdad? Nuestro hermano Pablo ¿Y qué es lo que Pablo le va a decir justamente a Timoteo? Estamos en el capítulo 1 y estamos desde el versículo 6, 8 13, 14 Leymotiv es decir la idea principal que nos va a presentar nos dice no te avergüences de dar testimonio no te avergüences de dar testimonio esto no es fácil queridos hermanos porque muchas veces nosotros preferimos callarnos muchas veces preferimos cerrar los ojos muchas veces ñañen botabuy eso es muy paraguayo eso es muy de nuestra cultura ciertamente que hay otras culturas que son más explosivas o reaccionados y las cosas pero sin embargo nosotros de cierta manera tenemos un poco de esa cultura ¿verdad? ñaquini ni huazu algunas veces entonces pero el año va a poner el famoso no hay que callarse hay que hablar hay que decir hay que proponer hay que dar a entender porque el Señor llega verdaderamente a nuestro corazón llega verdaderamente a través de su palabra a iluminar nuestra conciencia y esto es lo esencial y lo principal que el Señor ilumina nuestra conciencia el Señor ilumina y desde ahí podamos tomar las decisiones convenientes para hacer un camino de salvación es el camino de salvación queridos hermanos lo que el Señor hoy nos está proponiendo entonces esta carta que escribe Pablo a este joven porque joven es verdaderamente Timoteo que está al frente de una comunidad y que recibe órdenes de Pablo para hacer un buen camino le presenta lo siguiente le dice te recuerdo le dice Pablo a Timoteo que avides el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos la imposición de mis manos que lindo que es esto es decir queridos hermanos que nosotros transmitimos ese signo de imponer las manos no es porque yo te impongo la mano que ahí sucede algo mágico porque nuestra religión no es una religión mágica recordemos eso queridos hermanos porque la vida cristiana la vida católica el seguimiento de Jesucristo es una cuestión mágica entonces es como algo mágico que ahora todo va a cambiar no recordemos que aquí este signo este signo de la imposición de las manos quiere decir justamente un adentrarnos en sintonía en esa apertura del corazón nuestro nuestro corazón que se abre a Dios el signo entonces de la imposición de las manos quiere decir la fuerza del espíritu que nos tiene que transformar pero donde nosotros somos conscientes que tenemos que asumir y decimos Señor yo asumo esta fuerza de tu espíritu que tú me estás transmitiendo Ana Pepe y Ana y Ana no te avergüences de dar testimonio es decir aquello que yo aprendo aquello que yo conozco no tengo que tener miedo de lanzarme porque voy a tener que ser yo ¿verdad? del que va a presentar después al final con ese lenguaje propio de un cristiano convencido la fuerza del espíritu del Señor la fuerza de este Dios que me ama que me transforma que me cambia y que ahora yo al ser diferente también soy enviado por el Señor por lo tanto nos vuelve a recordar tenés que avivar eso que vos ya recibiste ya haré copaco gina entonces ese signo ¿verdad? de la imposición de las manos es decir yo vuelvo a recordar que dentro de mí tengo la fuerza y la gracia del espíritu desde el mismo bautismo o antes incluso desde mi mismo nacimiento el hecho de ser hijo de Dios somos hijos de Dios por adopción y después continúa porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía sino de fortaleza amor y templanza que lindo aquí sí que nos pone ya en tela ¿verdad? de juicio lo que hemos recibido nosotros es decir para mirar para poder tomar nuestras propias decisiones nuestras acciones aquellas que nosotros vamos a hacer ¿verdad? el espíritu de Dios nos da el espíritu que es de fortaleza no hay que tener miedo no hay que ser cobarde sino es de fortaleza de amor y templanza amor y templanza templanza quiere decir es decir esa fuerza de Dios que nos equilibra equilibrados tenemos que ser los cristianos más todavía los católicos tenemos que ser equilibrados la templanza buscar lo medio ahí está entonces la fuerza del espíritu que nos hace ser templados bueno no te avergüences de dar testimonio de Dios ni de mí dice Pablo su prisionero aníle a que guillete tenés que ser fuerte tenés que asumir porque muchos van a estar en contra tuyo al contrario con la fuerza que Dios te da comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por la buena noticia la buena noticia queridos hermanos nos hará sufrir mucho cuando vos querés corregir a alguien cuando vos querés ofrecer lo mejor a alguien no es que de buena a primera todo el mundo te va a aplaudir y te va a recibir y va a decir y pone y teico y hace de gina no no siempre va a ser así queridos hermanos por lo tanto es importante que entendamos que existen los sufrimientos y que es necesario estos sufrimientos nosotros este encaminarlos como una fuerza y como una gracia que nos purifica también por lo tanto le dice consérvate fiel a las enseñanzas que tú me escuchaste esas enseñanzas que yo ya te he dado que vos conoces querido Timoteo yo Pablo te había enseñado y eso no te olvides fidelidad fidelidad a las enseñanzas de Jesucristo y esto es lo que pasa muchas veces tantas veces con las sectas verdad o sea falta esa fidelidad a Jesucristo falta esa fidelidad a Pablo que está reconociendo aquí la tradición de cierta manera porque la tradición es aquello que los apóstoles han recibido que Pablo ha recibido que Pablo entonces está transmitiendo procura le dice procura le dice verdaderamente mantenerte en esta fidelidad y termina diciendo guarda guarda el precioso depósito de fe con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros guarda ese depósito de la fe queridos hermanos el depósito de la fe significa que nosotros somos personas que vivimos de acuerdo a los mandamientos del Señor y sobre todo de acuerdo a esa tradición que nos han transmitido nuestros mayores nuestros apóstoles guardar el depósito de la fe quiere decir caminar en estos valores que hemos recibido desde pequeños y que hoy nosotros somos portadores justamente de este amor para las nuevas generaciones volvemos enseguida con más ñandéchar a ñeé de la fe de la fe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejui 10 59 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular, Ñandiyarañeé. San Cayetano Comercial SRL. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Upap. Pasemos. Del capítulo 17 de San Lucas. Todo este año estamos leyendo a San Lucas. Es el que nos acompaña. Es un evangelio. Dice de aquellos que ya han crecido un poquitito más en la fe. Porque Lucas reflexiona de su propia experiencia, de todo aquello que había aprendido de Pablo, ¿verdad? Entonces, porque es discípulo de Pablo y desde aquí él se lanza y desde aquí entonces también hoy nos está enseñando Lucas uno de los elementos fundamentales. Si ustedes tuvieran fe como una semilla de mostaza, entonces las maravillas que ustedes harían. Si ustedes tuviesen como un granito de mostaza, un poco de fe. Queridos hermanos, qué importante entonces va a ser para nosotros hoy, este domingo, esta reflexión. Volver a reflexionar en nuestra propia fe, en nuestra adhesión a Jesucristo. Quiere decir que nosotros decimos que estamos adheridos al Señor. Pero nos dice, pero nos compara con ese granito de mostaza. Quiere decir que la fe puede ser mucho mayor y que nuestra fe tiene que crecer mucho más para que nosotros podamos cambiar este mundo. Para que nosotros podamos cambiar nuestra sociedad. Para que muchos elementos que nosotros hoy estamos mirando y vemos como sufrimiento o vemos como un fracaso en nuestra propia vida. Queridos hermanos, nosotros lo volvamos a retomar y volvamos a decir, no, yo no puedo tomarlo de esta manera, tengo que seguir creciendo. Y si es como ese granito de mostaza dice que nosotros vamos a cambiar, pero inmensidades de cosas vamos a hacer. Quiere decir que... Y eso el Señor nos propone hoy para que podamos vivirlo y lo podamos vivir de una manera siempre más adherida a Jesucristo. Siempre más entendida y con ese deseo de vivirlo profundamente. Vamos a leer un poco Lucas 17, 5, 10. En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvieran fe como una semillita de mostaza, dirían a esta morera, arráncate de raíz y plántate en el mar y les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un sirviente arando o cuidando a los animales. Cuando éste vuelva del campo, le dirá que pase enseguida y se ponga a la mesa, no le dirá más bien, prepárame de comer, ponte el delantal y sírveme mientras como y bebo. Después comerás y beberás tú. Tendrá aquel Señor que agradecer al sirviente que haya hecho lo que le mandó. Así también ustedes cuando hayan hecho todo lo mandado, digan, somos simples sirvientes. Solamente hemos cumplido nuestro deber. Solamente hemos cumplido nuestro deber. Bueno, queridos hermanos, entonces el Evangelio comienza ya presentando, ¿verdad? Este tema del crecimiento en la fe. Aumentanos la fe, nos dice. Este crecer que conlleva muchos otros elementos, ¿verdad? Es una confianza total en Jesucristo. El adherirse a Jesucristo, es una confianza. Pero no solamente significa un adherirse a Jesucristo. ¿Qué significa todo esto de adherirse? Quiere decir que yo me identifico con esta causa de Jesucristo. ¿Cuál es la causa? Es decir, ¿por qué vino? ¿Cuál es la causa por la que vino Jesús? Vino a traer el reino, el reino de Dios. Vino entonces para luchar y decir aquí está presente Dios. Entonces, ahí se viene la fe. La fe quiere decir yo me adhiero totalmente a esta propuesta que el Señor ha traído. ¿Y qué es lo que trajo el Señor? Trajo la predicación del reino de Dios. ¿Y qué significa el reino de Dios? Quiere decir que esta causa es para mí causa de lucha, de empeño. Quiero que este mundo mejore. Quiero que mi familia cambie. Quiero que mi sociedad cambie. Quiero que mi Paraguay deje de ser corrupto. Quiero que mi Paraguay deje de llenarse de bandidos, ¿verdad? Que solamente lo que están haciendo es empobrecer a nuestra gente. Pero en todo sentido. Yo cuando hablo de empobrecer no entendamos simplemente una pobreza material, pobreza de dinero. sino que ñandé con abe ya es saponada, la pobreza que comienza por la cabecita. Upe, bebe, bebe, bebe. Entonces la ñandé, tabu, ya es con ñandé. Ñandé, ñandé, ñabá, llevas ahí, poná, ñandé. Y es dura esa palabra, ¿eh? Ñandé, tabu, y bae, y se la ñandé, tabu. Quiere decir que nosotros no tenemos esa capacidad de lo que el Evangelio hoy nos está diciendo para adherirnos profundamente al Señor, para entender lo que el Señor quiere de nosotros, para que nosotros podamos utilizar nuestras riquezas, nuestras cualidades, lo que valemos nosotros ante el Señor. Y desde ahí entonces podamos hacer propuestas nuevas, propuestas liberadoras. Y por eso entonces nosotros, decíamos, nos identificamos con la causa de Jesucristo. Este es un primer elemento fundamental en la vida cristiana. Luego, en el momento que no confiamos más en Jesús y que no somos capaces de vivir en plenitud esta propuesta de seguimiento, necesitamos la fortaleza de la fe. Peñán necanguilla de Hinajevan. Cuando comienza a rasgarse alguna de nuestras estructuras, cuando no tenemos la base fundamental, lo esencial, ¿verdad?, es de Dios. Y ciertamente ahí nosotros comenzamos a darnos cuenta de que tenemos que pedir y tenemos que rezar. Y por eso es que siempre decimos y rezamos, Señor, aumenta nuestra fe. Recuerden que los mismos apóstoles, Felipe era uno de ellos, ¿verdad?, que cuando se encuentra con el Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Pero estás conmigo, Señor, aumenta nuestra fe porque nos falta. Doros es chapay, vete, Regina. Es como que casi nos cuesta lanzarnos en ese vacío, nos cuesta adherirnos totalmente y plenamente a esta causa del reino del Señor. Nos cuesta entonces a nosotros hacer un camino verdadero de fe. Pero por eso es que tenemos que pedir y tenemos que rezar. Porque, viste que muchos de nosotros nos comprometemos y decimos, bueno, yo voy a ayudar para que el reino de Dios crezca, evidentemente. Le voy a poner mi granito de arena para que no existan los pobres, para que muchos niños tengan educación, para que muchas familias salgan de esa indigencia. Pero después nos damos cuenta con el pasar del tiempo que parece que los problemas continúan iguales, continúan iguales o alguna vez empeoran. Y entonces ahí nos quedamos diciendo, Señor, ¿será que todo lo que estoy haciendo vale la pena o no vale la pena? ¿Será que yo tengo que continuar exponiéndome de esta manera, procurando hacer lo mío, procurando siempre, no sé si hay, si hay sopa, queriendo hacer el bien. Pero después me doy cuenta que el resultado parece que es como que estoy poniendo las cosas en saco roto, decimos nosotros, en saco roto. El Señor nos dice, no, hay que seguir luchando, hay que seguir pidiendo, hay que pedir que el Señor verdaderamente nos ayude, nos fortalezca en este sentido. Y bueno, vamos a pedir eso también en este domingo. Estamos centrados en lo elemental y en lo fundamental. Es decir, el Señor que nos pide, el Señor hoy a través de su palabra, Dios mismo que nos dice y nos anima. Fuerza muchachos, pidan verdaderamente. Anímense, fortalezcanse en su propia fe. Adhieranse, adhirámonos entonces a la causa de Jesucristo. Volvemos enseguida con más. Y en The Yarañe Dominical. ¡Gracias! 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 San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñandeyerañe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes, Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Gabañas, Doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 10.59, Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 505036. Estudio Bíblico Modular, Ñandeyerañeé. Estudio Bíblico Modular, Ñandeyerañe. Queridos hermanos y hermanas. Seguimos la catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy reflexionamos sobre algunos problemas que surgieron dentro de la primera comunidad cristiana. Las diferencias de cultura y sensibilidad fueron caldo de cultivo para la cizaña de la murmuración y los apóstoles respondieron individuando las dificultades y juntos buscando soluciones. Distribuyeron las tareas de modo que ni la predicación del Evangelio ni la atención a los pobres se vieran mermadas y nació así el ministerio de los diáconos que devolvió la armonía entre el servicio de la caridad y de la palabra. El mal de la murmuración no solo se encontraba dentro de la iglesia, sino también fuera se alzaban reproches contra los nuevos diáconos. Entre los que se destacaban Felipe y Esteban. Los enemigos de este último, no teniendo cómo atacarle, lo calumniaron y dieron falso testimonio contra él. Este cáncer diabólico, que es la murmuración, que nace de la voluntad de destruir la reputación de una persona, agrede al cuerpo eclesial y lo daña gravemente. Esteban, ante el Sanedrín, fue testigo de Cristo, quien ilumina toda la historia de la salvación y denunció la hipocresía de quienes han perseguido siempre a los profetas enviados por Dios y crucificaron a su propio hijo. El tribunal decretó su muerte y, como otro Cristo, Esteban la afrontó, abandonándose en las manos de Jesús y perdonando a sus agresores. Amén. 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 Este histórico gesto entre el Papa Francisco y el gran imán sunita de al-Sayar, Ahmed al-Tayet, empieza a dar frutos. Amén. El Comité para la Fraternidad Humana ha presentado en Nueva York su primer gran proyecto. Es este, un homenaje a Abraham, a quien judíos, cristianos y musulmanes veneran como padre común. Se llama Abrahamic Family House. Es un complejo que integrará una iglesia, una mezquita y una sinagoga que compartirán por primera vez un espacio colectivo para el diálogo entre religiones. Está diseñado por el arquitecto Sir David Atsayet y busca profundizar las relaciones interreligiosas y alimentar los valores de la coexistencia pacífica entre creencias, nacionalidades y culturas. Dentro del complejo estará la segunda iglesia de Abu Dhabi. En este país, de los 9 millones y medio de habitantes, 10% se declaran cristianos. El complejo mantiene una estructura independiente para cada religión y contará con un espacio compartido para reuniones. Su diseño moderno está pensado para ser un espacio duradero para las generaciones futuras de judíos, católicos y musulmanes. La plaza de San Pedro no fue siempre así. Los adoquines que cubren el suelo, los famosos San Pietrini, fueron colocados siglos después de que se terminara la famosa columnata de Bernini. El último retoque a la plaza lo dio Juan Pablo II el 8 de diciembre de 1981, cuando inauguró este mosaico de la Virgen bajo la advocación de Mater Ecclesiae, Madre de la Iglesia, y su lema, Totus Tus, Todo Tuyo. Se inspira en una de las imágenes más antiguas que hay dentro de la basílica. Juan Pablo II decidió colocarlo para agradecer a la Virgen su intercesión por haberle salvado la vida en el famoso atentado del 13 de mayo de 1981. Recordó que durante un encuentro con estudiantes del Congreso UNIV, un universitario le había sugerido incluir una imagen de la Virgen, porque de entre todas las estatuas que había en la plaza, faltaba una dedicada a ella. El Papa se reunió con decenas de representantes de la red Talitakum con motivo de su décimo aniversario. La organización está formada por unas 2.000 religiosas de distintas congregaciones que sensibilizan contra la trata y ayudan a las víctimas. Están presentes en más de 90 países. Talitakum está trabajando en cómo mejorar la sensibilización de los entornos donde trabajan y mantener una buena coordinación con las iglesias locales. El Papa, de hecho, subrayó la importancia de no llevar a cabo su trabajo de modo demasiado independiente. Fuera de la Iglesia, de esta Iglesia, y en paralelo con la Iglesia local, las cosas no funcionan. Las vuestras intuiciones e iniciativas pastorales han atraciado la vida de una respuesta eclesial urgente e eficaz. Antes de dar su bendición, el Papa les impartió un último consejo. Que no termine la jornada sin que piensen en la mirada de una de las víctimas que hayan conocido. Saludos, Padre. ¿Quiénes son verdaderamente los profetas en la Biblia? ¿Y cómo se manifiestan? Saludos, Padre. Para hablar sobre el profetismo, sobre el profeta. Pero recuerden que el profeta, ya comienzo diciendo así, que el profeta no es un adivino, que el profeta no es alguien que conoce todo mirando hacia el futuro porque Dios vino, o un pajarito vino y le habló aquí en su mente y le dijo lo que va a suceder en el futuro. No. El profeta es, antes que nada, una persona que pisa tierra, que está en su realidad. O sea, podemos ser nosotros, o mejor dicho, somos nosotros, o tenemos que ser nosotros. Ya por el bautismo, ¿se acuerdan? Profetas, sacerdotes y reyes. Nosotros somos profetas, sacerdotes y reyes. Bueno, este es el primer elemento. Por lo tanto, ¿quién es el profeta? El profeta se encuentra en su realidad y desde su realidad, entonces, ahora nosotros nos encontramos que el profeta comienza a mirar de esa situación y desde esa situación él puede hacer lo que nosotros le llamamos profecía, es decir, hacer un anuncio, mirar qué puede suceder en el futuro. Es decir, yo miro mi realidad. Este niño que está siempre aquí en la calle, yo puedo hacer un anuncio y puedo decir, no, si este niño está aquí siempre en la calle, ¿qué va a hacer en el futuro de este niño? Este niño, no sé, si nunca va a la escuela, si nunca tiene un oficio, si nunca trabaja, si nunca esto, si nunca aquello. O sea, le estoy postergando la vida a este pobre niño que está aquí en la calle todos los días, no le ofrezco ninguna posibilidad. Ciertamente que ese niño, por la sobrevivencia suya, y bueno, se las va a arreglar. Y bueno, tal vez muchas veces tendrá que ir con la droga, tendrá que robar, no sé, ¿qué va a hacer en el futuro? ¿Qué va a hacer en el futuro de esta persona? Entonces, yo puedo ser profeta, pero mirando, ¿qué cosa? Estoy mirando la realidad. Y entonces estoy anunciando el futuro de este niño. Es como también nosotros, en la casa, cuántas veces, yo recuerdo, mi mamá me decía, mi hijo, mi hijo, si vos no estudiás, ¿qué vas a hacer en el futuro? Ahí está, ¿qué vas a hacer en el futuro? Pero está mirando, ¿qué cosa? Está mirando la realidad. Está diciendo, vos no estás estudiando. O sea, te está diciendo y te está anunciando qué vas a hacer en el futuro. Si es que vos ahora no realizás algo o no estás recibiendo algo que te pueda servir y que te pueda proyectar hacia el futuro. Primer elemento. Pero el profeta no solamente anuncia el futuro, o no solamente desde su realidad que está mirando, anuncia y dice, proclama lo que va a suceder en el futuro de esta persona. Sino que también desde aquí, de esta realidad, yo digo, ¿por qué este niño está en la calle? ¿Por qué este niño duerme bajo el puente? ¿Por qué este niño no tiene todos sus derechos? Y ahí entonces puedo comenzar a mirar hacia dónde. Miro hacia el pasado. El profeta entonces no solo mira el futuro, sino que mira también el pasado. ¿Por qué? Porque va a comenzar a denunciar. El profeta tiene que denunciar. Tiene que decir las cosas. ¿Por qué hoy esta realidad? ¿Por qué este niño es ignorante? ¿Por qué este niño no tiene escuela? Y bueno, porque posiblemente sus padres se desinteresaron, no hicieron lo que tenían que hacer como padres, no le ayudaron para que este niño pueda ir a la escuela. ¿Y por qué? Y bueno, porque los padres también, por A o por B motivo, los abandonaron en la calle. En fin, miles de causas, ¿viste? Entonces vamos a las causas. El profeta va a las causas, mira el porqué de esta realidad del hoy, mira el pasado y entonces va a denunciar. O también, ¿por qué? Y bueno, ¿y por qué? Y para la plata, entonces no hay estudios, no hay escuelas, o a para la techo de las escuelas, o no sé qué. O no hay educadores, no hay profesores. En fin. O hay injusticia con respecto a la educación. Miles de cosas podemos buscar y encontrar como causas. Pero, ¿viste? Entonces, vuelvo a decir y a hacer como una ciencia. Y el profeta está aquí bien parado en su realidad, en su situación real de vida. Desde aquí ve una realidad y dice, bueno, ¿por qué me encuentro ante esta realidad, ante esta pobreza, ante esta dificultad? Entonces, al ver esta situación, yo digo, uy, 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 si seguimos así, mira lo que será el futuro. El futuro. Y se va a realizar. ¿Por qué se va a realizar? O sea, ¿y por qué nos encontramos en esta realidad? Si no se soluciona esta realidad, se va a realizar tal cual. El futuro que se proyecta. Pero desde aquí, entonces, digo de esta realidad, vuelvo a mirar hacia atrás y digo, ¿por qué este niño llegó a esto? Porque aquí este camino se fue trazando. Entonces, esta es consecuencia de un pasado que no le dio posibilidad y lo ha postergado en su propia vida. Si yo ahora sigo postergando, si yo no denuncio esta realidad, entonces yo anuncio otra consecuencia de esta realidad que yo estoy mirando. Ve a la profeta aquí. Y bueno, entonces, queridos amigos, cuando nosotros encontramos en la Biblia los profetas que anuncian un mensaje, justamente están mirando sobre una realidad concreta del pueblo de Israel. En la Biblia nosotros encontramos la realidad concreta de los reyes que son idólatras, de los reyes que se olvidan del pueblo, de los reyes que viven, dice, sobre poltronas, que viven en casas de marfil, etcétera, etcétera. Es decir, se comen la platita, viven y miran simplemente para sí mismos, se olvidan de la gente. En fin, en fin, en fin. Muchos de estos elementos. Si ustedes miren sobre el aspecto social, por ejemplo, Amós, Amós interesante, ¿verdad? Yo recuerdo uno de los primeros discursos en la fiesta de Cagacupé, maravilloso, ¿verdad? Uno de los primeros discursos del Monseñor Ricardo Valenzuela. Si pueden volver a mirar en Facebook ahí, ¿verdad? Porque está todo grabado. Justamente tomó al profeta Amós. Pero leyendo al profeta Amós, justamente estaba hablando de una realidad de nuestro país. Y sin embargo, Amós es del año 1750 a.C. y es como si estuviese hablando hoy. Oye, popete pa' la gente. ¿Y por qué? Y porque está hablando, el profeta mira la realidad y dice, esto sucede hoy en mi país. Esto sucede hoy en mi familia. Esto sucede hoy en mi colegio. Hoy esto sucede en mi propia vida. En mi propia vida. Entonces, fíjense, queridos hermanos, esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. Primero, nos ubicamos ante esta pregunta tan interesante que están haciendo. ¿Quién es un profeta? ¿Cuál es el mensaje del profeta? El mensaje del profeta, entonces, siempre va a apuntar a aquella palabra nuestra, bien religiosa, ¿verdad? Teológicamente hablando, decimos salvación. Pues no, en guaraní, ¿verdad? En ñandellara ñane, pues no. Salvación. Pero, ¿qué significa esta salvación? ¿Y qué es lo que el mensaje del profeta nos está anunciando y diciendo a través de la salvación? La salvación quiere decir la realización plena del hombre. La realización de la persona que apunta, entonces, a ser un hombre diferente. Volver a recuperar su propia dignidad, lo que hemos perdido, a culpa de estos pecados. Por culpa de estos pecados, nosotros perdemos nuestra propia dignidad. Entonces, ñandellara, entonces, bojasayi ñandela y poa yeba. Y eso es lo que nos está anunciando el profeta. Y nos está recordando al pueblo. Nos dice, ustedes son pueblo de Dios. Ustedes son elegidos de Dios. No se queden con esto. Apunten, apunten, miren hacia arriba. Tienen entonces mucho que caminar. Esfuércense, Dios les ha dado tantas cosas. Ustedes pueden. Ustedes son capaces en síntesis, ¿verdad? Qué lindo es esto, queridos hermanos. Y nosotros tenemos que procurar, ¿verdad? Tenemos que buscar. Tenemos que entusiasmarnos, ¿verdad? Entender, porque el mensaje siempre va a ser un mensaje de salvación. Y con estos dos discursos, como les dije, ¿verdad? Un anuncio. Algunas veces uno dice, pero este no está anunciando, por ejemplo, el profeta Jeremías. Ese es un profeta Shin-Oh, ya añadi. Shin-Oh. Shin-Oh. Pero ¿por qué? Eran Shin-Oh, Jeremías. Y porque está viendo la realidad y le está diciendo, che, socio, si así seguimos, vamos yendo hacia un mal camino. Entonces siempre le está echando en cara, le está recordando. Despiértense, no se queden con eso. Si seguimos así, vamos a seguir de Guatemala a Guatepeor. Así le está diciendo el profeta. Hay otros profetas que miran, sobre todo, Isaías, por ejemplo. Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo. ¿Por qué? Porque la liberación está cercana. O sea, te hace mirar. El Salvador está ya en medio de nosotros. Isaías. Ya ve que me salva luego justamente quiere decir, ¿verdad? El profeta Isaías es maravilloso, ¿verdad? Este es el profeta de la esperanza, ¿verdad? El profeta que nos abre los ojos. Y así. O como dijimos hace rato, ¿verdad? El profeta Amós, que en este mismo domingo estábamos hablando. Cuando simplemente buscamos nuestras comodidades. Y por eso te pone todos esos ejemplos que tienen cama de marfil. O que solamente viven en su confort. Buscan su comodidad. No se fijan en el pueblo, en la gente, etcétera, etcétera. Que hay peiteñas de Amós, ¿verdad? Él estaba mirando su realidad. Estaba mirando lo que estaban haciendo los jefes de aquel momento. Y por eso digo, hoy el profeta, cada uno de nosotros es profeta, cuando está anunciando, cuando está diciendo o cuando está denunciando. Porque no podemos callarnos cuando las cosas no funcionan. Pero atención. No es también simplemente ir contra la gente, contra que está el gobierno, contra que está aquí o allá. No. Eso también sucede. A ver, vos también te pueden denunciar a vos y te pueden decir, che, mamí la aneroga, pues mira un poco cómo está en tu casa. Vamos a comenzar por casa. Vamos a comenzar por la familia. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra relación, por ejemplo, de pareja? Nosotros no hablamos. Nosotros no nos entendemos. Nosotros no nos queremos. Nosotros cada uno está por su cuenta. Yo tengo mi dormitorio allá. Mi esposo tiene allá. En muchos casos, en muchos casos. Y entonces, este es el momento, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender quién es el profeta y cuál es este mensaje del profeta. Anuncios en forma también de gestos muchas veces. Este, por ejemplo, el profeta Jeremías. Hace un rato le estaba diciendo. Él toma algunos gestos interesantes. ¿Por qué? A través de los gestos. Porque viste que los símbolos, los símbolos hablan mucho. Los símbolos nos ayudan a través de los gestos. Los gestos preceden o acompañan a las palabras, a las exposiciones orales. Yo, a través de un gesto, te puedo estar diciendo mucho más, mucho más, que con una palabra simplemente. Te puedo expresar a través de los gestos algo que te convence más que a través de mis mismas palabras. Por ejemplo, aquí, es que la palabra revelada no se reduce simplemente a vocablos, a palabras que yo estoy diciendo, sino que a través de gestos. Es vida. Va acompañada de una participación simbólica, no mágica, dijimos. El profeta no es alguien mágico, alguien que... El que sabe, el único que sabe todo, algo mágico que está haciendo. No, no es palabra mágica ni gesto mágico, sino que es simbólico. En el gesto de Yahvé, él realiza lo que dice. En el gesto de Yahvé. Es decir, esto es lo que realiza Yahvé. Jeremías también es uno de los profetas que más gestos realiza, ¿verdad? Más gestos realiza. Y tiene muchos gestos. Dios le dice, Dios le dicta. Andate ahí. Andate, bajate al sótano. Encontrate ahí con el alfarero. Bueno, soy yo así con mi pueblo, ¿verdad? ¿Cómo los voy moldeando? Pero cuando esa vasija de barro no tiene forma, lo que sea, ¿qué hace el alfarero? Dice, y lo vuelvo, Moshe Inbaiteye, y vuelvo a recomenzar de nuevo. En fin, hay muchos gestos interesantes y buenos, ¿verdad? Que a nosotros nos ayudan a reflexionar y a entender. Es entonces una participación simbólica y no mágica. Y así, algunos de estos actos simbólicos tienen también efectos inmediatos. Anda, compra un campo. O hay enfermedades o angustias ahí en ese momento. Pero también hay que notar que en los más grandes, ¿verdad? Por ejemplo, en los de vida conyugal, familiar, hace cuerpo con toda la revelación. Es decir, estos símbolos, ¿verdad? Que son más perdurables. Que significan mucho más. Mucho más abiertos, ¿verdad? En su presentación. Entonces, estos son gestos que utilizan los profetas, pero para hablar, ¿verdad? Hablar a la vida misma de cada pueblo, de cada nación, a cada uno de nosotros. Por ejemplo, miren aquí. En el caso de Oseas, con su matrimonio. O Isaías también, ¿verdad? Que se limita a mencionar simplemente a la profetisa. O sea, sin embargo, es mucho más profundo, ¿verdad? Porque le dice, tienes que casarte, ir al desierto, tener hijos, de una prostituta. Pero, ¿por qué todo esto? ¿Por qué le dice, y estos gestos y estos símbolos? Porque le está diciendo de una manera chanfleada, Israel, tú te comportas de esta manera. Israel, tú no eres fiel a aquello que yo te estoy proponiendo. Y bueno, y también, por último, también podemos hablar y podemos decir que el profeta siempre se encuentra ante los valores admitidos, los valores de la sociedad, los valores que estamos buscando como nación. El encuentro dramático entre el profeta y el pueblo sucede primero en el terreno de las condiciones de la antigua alianza, es decir, de la ley. No es que el profeta viene para cambiar la ley, para abolir una ley, sino que siempre el profeta lo que está haciendo es volver a recordar algo que nosotros ya estamos viviendo. Algo que nosotros ya tenemos entonces en nuestras manos. Las instituciones, el culto. Es decir, volver a llamar la atención, el estar atento, ¿verdad? Y el llamar la atención y decirle al pueblo, che, atención, no se queden dormidos. Atención, no se queden en esa situación, sino que recuerden esa gran misión que Dios puso en sus manos y que ustedes tienen que realizarlo. Así entonces vamos terminando por el día de hoy nuestra reflexión, queridos amigos. Yandeyarañee dominical, como siempre compartiendo la palabra de Dios. Y ahora les imparto la bendición que tengan un buen domingo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga a todos. Hasta aquí Ñandeyarañee en su edición dominical presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.